Con el objetivo de estimular el desarrollo integral de la provincia, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, firmó el convenio de adhesión al Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. El acuerdo establece un aporte no reintegrable superior a los 2 millones de pesos, que será invertido durante los próximos 12 meses. El titular de la cartera, César Pérez, señaló que dicho monto permitirá fortalecer las políticas sociales. La subsecretaría otorga un aporte no reintegrable de más de 2 millones de pesos a los efectos de fomentar los microcréditos en la provincia del Neuquén. Es un programa a ejecutar durante 12 meses. Es un convenio muy importante para la provincia porque es una herramienta más como para trabajar el tema de la desocupación y que las personas tengan la capacidad y utilizando esta herramienta de fomentar la comercialización y la producción de todos sus productos y de todas las tareas que están realizando. Hay muchas personas que están trabajando en varias áreas de la producción, en lo que es dulces, en lo que es artesanías, en lo que es la economía más doméstica y familiar, con acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social, organizaciones y con el consorcio de gestión, que realmente es el que va a evaluar realmente la procedencia del crédito y después lo va a seguir hasta su devolución. Vacuna Amor, campaña nacional de vacunación contra la poliomilitis y el sarampión. Del 28 de septiembre al 31 de octubre, para niños y niñas menores de 5 años y a partir de los 2 meses. Son dosis adicionales al calendario de vacunación. Es obligatoria y gratuita. Vacunar a tus hijos es amarlos. Ministerio de Salud, Neuquén, Tierra Nueva. Gobierno de la provincia de Neuquén.